Viejo, usted que tiene tanto conocimiento de la vida de Trujillo, supuestamente usted sabe hasta el apodo que le decían a Trujillo cuando niño. Sí, le decían champita, pero le voy a decir porque le decían champita. Yo lo leí en un libro de Cuatro Cuelos a la Historia, de la Historia de la Historia. Sí, pero yo le voy a decir porque le decían champita. Porque él era pequeño, él veía la medalla y él estaba en ver. Sí, y cogía el tapito y la maja y se venía. Es decir que él soñaba con ser un general desde niño. Sí, soñaba con ser un general. Ok, ya pues, es verdad el viejo. Y están así. Están solo aquí, coño, así no te pongas a hablar de que tú sabías nada. No te pongas a hablar de mierda, coño. Me cojono. Yo no soy tan pendejo. Pero tú viste la primera llamada que dijo, no cucuyo, yo me la había dicho. Pero es lo que quería confirmar, a ver si usted se la sabía. La quería confirmar. Coño, mire, si usted no estuviera aquí me fuera, coño, por lo más. Deja ser tranquilo. Deja ser tranquilo. No te pongas a hablar de mierda, coño. Yo amaneco aquí haciendo preguntas y no me la contesta nadie, coño. Mire, déjame, coño. ¿Usted sabe qué? Oye, un hombre no es lo que sucede. Esa dos mierda, coño, me cojono yo, coño. ¿Tú creen que yo digo todo lo que yo sé? ¿Está grabando? A ti, a ti, a ti. Ya tú lo has sabido. No, pero ahorita. A ti se te fue la guagua ahí. ¿Sabes qué yo voy a hacer contigo? Es mañana para adelante. Y eso es lo que tú estás buscando. Yo voy a presentar aquí el cucuyo. Yo le voy a contar toda la pregunta. No, no. No, no. Claro. Tú me pones a mí. Tú me pones a mí. Porque yo te pregunto. ¿Tú estás haciendo el doble papel? No, el doble papel, ¿no? Creo que usted me puede poner así porque yo sé. No, bienvenido. Escúseme. Escúseme. Usted debiera, usted debiera desentirse. Escúseme que yo... Orgulloso de que yo sé. Escúseme que me entró un meca. Bienvenido. Pero usted ya debería darte hacia el sistema con él, porque él lo que ha adquirido mucho conocimiento es lado suyo. Cosa que no lo ha querido aceptar. Pero lo ha adquirido. Lo ha adquirido. Lo ha adquirido. Pero él no puede aceptar. No lo puede aceptar. No lo puede aceptar. Si soy yo el que la contento, o la contenta yo la contento yo. Uno de los dos. Uno de los dos. Y ese que era contestado. Porque si yo estoy aquí para contestar, él queda bien, yo quedo mal. Como sea, yo sabía eso. Pero voy a decir... Pero yo... Pero yo no la dije a él porque son cosas que son ustedes que tienen que... Sí. Que le pones de la... Al viejo. Claro. Tú la sabías. ¿Eh? No la sabías. Claro. Lo para que yo no salto. Yo le voy a meter un cuchillo. Tú crees que tú estás hablando con un pendejo, eh, coño. ¿Con quién es que tú crees que tú estás hablando? Tú sabes que un abogado yo le quedo grande. ¿Eh? Tú sabes que yo me gané los cinco abogados y me ha ganado dos. Y le hago preguntas y no lo puedo contestar, coño. Tú crees que un abogado puede ser más serio que yo. ¿Eh? Si le voltea a la toga, coño. Dice gato. Y le hago una mentira. Es una verdad, coño. Que no sabe. Ahora tú lo sabes porque yo le estoy diciendo. ¿Entiendes? ¿Qué es un estado de derecho? Porque tú lo sabes. ¿Qué es un estado de derecho? Dilo, coño. No voy a ir el nombre aquí, coño. ¿Qué es un estado de derecho? ¿Será que usted no lo sabe y quiere saber? Tú me lo dice. Inútil. Las palabras que están en los geriongios, cobales, para notificar sus cosas. Yo me encojo y no con eso. ¿Sabes, coño? Yo tengo libros de abogados y demás es cosas ya. Tú no sabes que yo me contigo las cosas y a mil años te digo las cosas que está así. Tú no, desde que hace 72 años me regalaron una paleta a mil coño. El papá mío que vivía en la capital. Si la recuerda, hay un 27 de febrero ahí en Amapola. Yo no soy un loco. Yo me atrevo hoy, estamos vivos de aquí a 80 años. ¿Por qué los favores no se olvidan? Hay millones de gente que lo olvidan. Hay millones, pero hay. Yo no olvido los favores que tienen. Tiene la memoria. Yo es que yo, para aportar que no. ¿Y por qué no? Porque aquí ahora no hay uno que tenga la memoria de que yo le voy a aportar. Hoy yo le voy a hablar el coño de 100 mil millones de años. No, no, no. Yo me he venido. Tú estás grabando. Te lo he demostrado. No, no. Yo no puedo hablar así. Tú no sientes que estamos grabando. Yo creo que usted debería de sentirse bien. No me siento bien, coño. Porque si yo oigo una cosa, usted dice que sí, coño está bien. El cucuyo tiene conocimiento. Dario del huevo tiene usted. Dario del huevo tiene usted conocimiento. Yo, cuando yo amarro un caballo y se pone barrio. No se está metiendo. Pero usted me pone a mi pendejo. No, yo no me estoy poniendo pendejo. Perdón. No me ponga a mí a contestar a mi pendejo. Claro, porque las preguntas son para usted. Pregúntamela, viejo. Sí. Y aunque yo me las hace, yo no puedo saltar. Pero ahora usted sabe el culo, porque es que usted sabe el toro. Y yo sé que no. Es que yo sé que no. Es que yo sé que no. Tú no estás hablando con parte del juego. Es que yo sé que no. Yo sé que no. Porque yo sé que no. Me mengo un cuchillo ahora mismo aquí, coño. Dale, loco, coño. No, yo me tengo. No, yo me tengo. Yo me tengo. Yo me conmigo hace veces. Si tú estás, aquí estás bienvenido. Ajá, porque las preguntas son para usted. Siéntese. Las preguntas son para usted. Pero tú vas a contestar a todas las que yo digo. Oye, oye, yo no le he contestado. Que todas las... A Dios, coño. Y si la sabes tú, que tú dices que tú la sabes, después que yo la digo. No me voy a decir nada. Yo no la digo, porque la pregunta va a usted y se ve más. Que si las preguntas son para usted, yo contestaré. Yo soy un hijo de las semillas. Entonces, tú la sabes. Tú quieres ver qué soy yo. Nosotros vamos a cambiar de manera de palabra. No, porque la... Me acabo en el diablo, pero ellos te lo van a hacer a ti. Si me dicen cucullo, esto y esto, yo la pregunto. No me hagas un pendejo. A mi huevo y te lo repito, pero a ver, 500 veces. Yo no soy un pendejo. No la llevan. Algo abogado, le quiero yo grande. Ya tú sabes, ve. A mí hay que hablarme la verdad todo el tiempo así, ve. No, porque era. Y tú me hablas la verdad. Yo sé esto. Yo sé que tú no lo sabes. Y le pego un cuchillo. El que usted crea que yo no sé una cosa, eso no significa que yo no me la sé. No, yo me voy de ahí. No, yo me voy de ahí. No, yo me voy de ahí. Me siento más. Miren, miren. Es para que no me haga un pendejo. Bienvenido. Para que no me haga un pendejo. Mira, el papá mío, coño, para que te calles. Usaba un punzón aquí. Y cuando discutía conmigo, se metía la mano aquí. Tú no sabías que yo sé los sentimientos de cualquier hombre. Y cuando se pone a hablar, sé hasta donde llega. Yo tengo cosas sobrenaturales sobre mis personas que tú no las sabes. Oye, oye. Y sé lo que tú hablas y no hablas. Oye. Y sé como tú no sabes una cosa. Oye, oye. Oye. Cosas de la historia. Es que la historia están ahí. La historia están ahí. ¿Eh? Están ahí. ¿Qué batalla la ganó en sí? ¿Qué batalla ganó en sí? El soldado sí ganó una batalla. ¿Cómo la ganó? La última batalla. Peleando. Porque si no pelea no gana. Ya lo que es bruto. Lo veo. Ahora, si usted, usted quiere que yo se la diga. Ah, no. Tú sabes cómo. Para que digan que la sabes, coño. Mira. La ganó muerto. Oye. Y muerto. ¿Quién gana batalla? El muerto no pelea. El muerto no pelea. El muerto no pelea. ¿Será? ¿Será qué dijeron? Esta batalla. Se la dedicamos en homenaje al sí. Y el que viene que era él. Se mandan todos ganó la batalla. Oye. ¿Con qué habla él? Muerto. 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 Lo pusieron así de caballo. Con la espada. Y ganó el sí. Ganó el sí. Esta batalla la ganamos en homenaje al sí. Homenaje no. Homenaje la ganan. Cuando él no está. Es que va a montar el caballo con la espada. Ahí ve. Ahí ve. Así ve. Ve. Mmm. Yo nunca lo mentira. Mírame. Cuando yo... Es que es la honestidad de todos. Y tú la tienes más que yo. La honestidad de tú la tienes más que yo. Para probártelo aquí que no. Claro. Yo tengo la honestidad. Claro. Es que no se podía hablar de mentira. Yo no hablo mentira. Y yo la hablo. No, tampoco. Estoy hablando mentira de lo que yo estoy diciendo. De qué. Que tú sabes todas las preguntas que yo digo aquí. Sé por lo que yo le pido la diga. No. Pero maldito sea. ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Eh? Ya mañana vamos a seguir. Bien. Continúo. Yo me siento mal. No puedo continuar. Bien. Si yo no sé. Pero yo tenía más de un mes que ya había hablado con mi amigo Piraño. Diciéndole que yo quería estar en un segmento como usted. Sí. Pero. Por lo menos por hoy. Claro. Porque es así. Es que yo no puedo trabajar así. Si yo contento la pregunta. Venga. 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 Que hay una llamada. Yo le he dicho a él. Venga. Venga. Hay una llamada. Dios mío. Ahí está la gente fuerte de Jarabacoa apoyando lo que este proyecto de Piraña 027. Bienvenido el mejor. El fuerte. Ciclopedia humana. El cucuyo. Pues si bien. Pues así. Fue un americano que inventó. No estamos hablando de los americanos. ¿Ve? La pregunta. Cuyo. No porque. La pregunta. Yo lo dije. Yo dije que era una mitología. Pero que en realidad fue los americanos. Pero que en realidad fue los americanos. No. 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 no podemos dar un adiós vea cual tiene razón es que a este hoyo tenemos razón para quedar bien tenemos que que llegue a llegar a llegar a preguntar si es una mitología la respuesta no es una mitología entonces está contestada tú la largas para decir que no digas que tú la estás contestando tú tenías que decir si yo hablar no es real y yo me quedo callado después que yo la contesto tú no puedes coger para el montón y coger para la capital entonces si tú la no me tiraste hay un testigo que puede hablar y a mí no importa yo estoy hablando con sinceridad contéctala y no deje que yo no imagino yo me refiero a eso a que no tú la contesta y le dice no no es real porque los americanos en esto como yo creo que yo mire estoy entiendo pero tú entonces está yo la voy a contestar y tú rompe a la gana porque lo que le dices si rápido yo soy un bruto yo soy un hablador